Y en la mañana de hoy pudimos ver una presentación de lo que son los distintos renglones y programas de PORT3 y los subrecipientes, PORT3 es el recipiente del fondo de recuperación de FEMA y es quien maneja los subrecipientes, los municipios, las agencias y las corporaciones como PREPA, PRAZA y el Departamento de Educación. Pudimos constatar el progreso que hay en diferentes renglones en términos de dónde estábamos hace unos meses y hace dos o tres años desde el desastre de María y el progreso que se ha podido lograr desde el comienzo del año natural 2021 y los últimos meses en temas como el acuerdo del 2019 que se pudo dejar sin efecto y eso fue ayudar mucho a que Puerto Rico tenga mayor agilidad en los procesos de reembolso y los procesos de aprobación de los proyectos. Así que queremos que el compañero director se exprese también y el compañero Víctor Padre va a hacer una expresión de alguna manera. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Nosotros tenemos una instrucción clara de nuestro señor gobernador de que tenemos que acelerar la reconstrucción de Puerto Rico con estos fondos de FEMA, que tenemos que colaborar y trabajar en equipo con todas las personas y con todos los entes que tienen que ver con esto, incluyendo a la Cámara de Representantes y sus distintas comisiones. Así que la apertura siempre va a estar aquí. Creemos en ese tipo de colaboración, la transparencia, siempre buscando áreas para seguir mejorando, oportunidades para seguir buscando lo que sería hacer los cambios necesarios para que se dore ese beneficio para la ciudadanía. Así que estamos muy contentos, agradecidos. Señor presidente, señor representante, esta es su casa también. Y estamos siempre en la mejor disposición de trabajar siempre a favor del bien del pueblo de Puerto Rico. Ciertamente, el producto de estas vistas populares o vistas públicas es precisamente buscar eso. Es el ideal en el proceso y que al final del día el pueblo tenga la información completa de donde estamos parados y que obviamente tengamos un progreso adelantado para que al final del día tengamos un país con los fondos que están llegando, que son muchos fondos federales, que sea de manera correcta, pero a su vez que sea de manera ágil. Así que estamos de acuerdo con respecto a la comisión, trabajando en equipo. Agilidad y cumplimiento. Creo que lo estamos logrando, creo que estamos avanzando y vamos a continuar con nuestro trabajo. Esta comisión va a hacer su rol de oversight, de fiscalización, pero también su rol de apoyo y vamos a estar trabajando con legislación próximamente que va a adelantar esos fines. Agilidad y cumplimiento.